Sigo buscando por doquier a la chica que me sacó a bailar ayer Esa que al final del día despertó el talento que guardaba en mis pies Y la guardo en la memoria como se guarda la primera novia La he puesto en mi testamento No sé tu nombre, solo sé tu número de pie Que me basta para saber que quiero volverte a ver No sé tu nombre, solo sé tu número de pie Que me basta para saber que quiero volverte a ver No la encontré en aquel bar en el cual me sacó a bailar Sé que bailamos una canción de Serrat Pero ahora no sabría decir cuál Y la recuerdo hasta en la sopa Y a veces creo que mi mente se trastoca Al recordar su cara No sé tu nombre, solo sé tu número de pie Que me basta para saber que quiero volverte a ver No sé tu nombre, solo sé tu número de pie Que me basta para saber que quiero volverte a ver No hubo suerte en las aceradas En las cuales me enseñó algunos pasos Los dos juntitos, si es un tango Siempre nos besábamos en las lentas Ni la mente, ni la mente, ni la memoria Ni la sopa, ni la primera novia Me harán cambiar de parecer No sé tu nombre, solo sé tu número de pie Que me basta para saber que quiero volverte a ver No sé tu nombre, solo sé tu número de pie Que me basta para saber que quiero volverte a ver Si no sé tu nombre, solo sé tu número de pie Que me basta para saber que quiero volverte a ver Tu volverte a ver Y a la de hoy Y a la de hoy Y a la de hoy Y a la de hoy